También Naveda va a buscar jugada. ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡Gol! 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 ¡Gan América! ¡Gol Raúl! A ver, vamos a buscar a Fidalgo. Ahí va. No, Fidalgo. Es que está... No, está bravísima. Fíjate que parece que tiene ligeramente adelantado sobre Sebastián Vegas. El muslo, ¿no? Cuando en el bar, mira, ahí se para. Ahí está. Fidalgo es... Yo creo que sí el hombro, Raúl. Sí, y quizá un poco la... Si fue una u otra, está muy brava la jugada. Sí, yo insisto, tienen que ayudar al bar. O sea, estas líneas que se utilizan en la Liga Premier son de una gran ayuda. De una gran ayuda. Y ahora finalmente... ¡Gol! 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 Lo bien que sí, que no.